Una persona que no tiene síntomas es muy, muy poco probable que vaya, por ejemplo, a un supermercado, a una pulpería y que vaya a infectar a alguien. Pero sí se ha visto, especialmente en el núcleo más cercano, donde se comparte más, donde tienen una posibilidad mayor de estar en conversación sostenida. Ahí sí, o incluso de tocar eventualmente objetos en una concentración mayor, ahí sí hay un riesgo mayor de infección. Y por eso es que estamos ya recomendando que esas personas que han tenido pérdida del olfato o del gusto usen un cubrebocas, incluso mayoritariamente cuando están dentro de la casa, para evitar exponer a otras personas. ¡Gracias!